Mi gente, miren este video. Edora Muerte, saqueos, tiroteos y más secuestro en una nueva jornada en Haití. Es lo que se está viviendo en este momento. Así como ustedes escucharon, para nadie es un secreto que en el país vecino de República Dominicana, Haití, que lo divide solamente en un río, Haití bonito, tiene ya un tiempo siendo totalmente saqueado por bandas criminales, a tal límite que han tomado el control absoluto del país. En el día de ayer fue lo último que sucedió, que las bandas criminales de Haití liberaron al menos 4,000 reclusos de las cárceles penitenciarias de mayor seguridad en Haití. Y esa banda saquearon esa cárcel y liberaron a la mayor cantidad de presos que había en esa cárcel. Si ustedes recuerdan, el 7 de julio del 2021, el presidente de ese momento, Jovenel Moisés, fue asesinado la madrugada de ese día. En ese momento lo acompañaba también su esposa, la cual fue herida en un brazo. Y el día de hoy, luego de tantas investigaciones, la mujer también está siendo investigada porque se presume de que ella está vinculada para darle muerte al propio esposo. Con respecto a esas mismas investigaciones, con la muerte de Moisés Jovenel, se dio a conocer de que tuvieron implicados grandes veteranos radicados o con acento en los Estados Unidos, ahí en Miami, con acciones grandes en Estados Unidos. Entonces, deducan de ahí. Contrataron veteranos con acento en Estados Unidos, con inversiones en Estados Unidos para ese crimen. Gente que hoy están presas por eso. Entonces, díganme ustedes, ¿quién está detrás de esa muerte del presidente? ¿Por qué quisieron quitar el presidente que estaba tratando de poner el orden en ese país para convertir ese país en un caos y que bandas criminales hoy en día tengan el control del país? ¿Por qué hay gente grande que no le interesa la estabilidad de ese país? ¿Con qué fin? Entonces, deducan ustedes de ahí. En los atercados, en las precariedades que está pasando Haití. ¿Por qué lo quieren ver bajo esas condiciones? Pero lo más bacano del asunto es que ellos no dan golpe de Estado. O sea, ellos avisan que van a hacer tal cosa. Porque eso que hicieron ayer de liberar tantos presos de la cárcel más custodiada en Haití, ellos lo avisaron, ellos anticiparon que iban a hacer eso como en forma de amenaza y que lo iban a hacer y que lo iban a lograr. Y así, tal y como lo avisaron, lo lograron, señores. El presidente interino de ese país ni siquiera por ahí se presentó. Desde New Jersey salió para República Dominicana en un yes privado. Allí en República Dominicana no lo aceptaron que aterrizara en ningún aeropuerto porque tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional Las Américas y le negaron la entrada y tuvo que coger para Puerto Rico. Allí en Puerto Rico lo recibieron y ya ustedes saben, eso ha sido noticia a todo dado. Hoy pusieron un presidente y vamos a ver cómo se determina esto en lo adelante. De algo sí, casi mente yo estoy seguro y es que esas bandas que están controlando a Haití están siendo patrocinadas por alguien grande que tiene grandes inversiones en ese país. Porque no es posible que unas bandas que anden por las calles que digan lo que van a hacer se salgan con la suya hasta el día de hoy con tanta tecnología con tanto armamento que hay en el mundo y esa banda hoy en día estén actuando al pecho y el corazón sin nadie enfrentarlo. El grupo Al Qaeda por allá por Idag y esa gente yo sé que tenían más armamento que esas bandas que están controlando en Haití y esa gente le dieron durísimo a esa gente de Al Qaeda a los Bin Laden los Saddam Hussein y ustedes me van a decir que esa gente no hay quien lo controle ahí en Haití. Vuelvo y repito estoy casi seguro que las bandas de Haití están siendo patrocinadas por alguien grande que tiene intereses grandes en Haití. y no le han puesto un stop a esas bandas porque están siendo apadrinadas por alguien grande porque no es posible que unas bandas criminales haciendo lo que quieran en un territorio tan pequeño y que hasta hoy en día no hay quien lo detenga entonces díganme ustedes déjenmelo ahí en los comentarios que ustedes piensan con respecto a esto denle like al contenido síganme si no me están siguiendo esto es el Berro Music para todos ustedes nos vimos en otra entrega que papá Dios me los bendiga bye boom 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 boom